Música El Uruguay está feliz porque tiene la presencia en este momento de Nadia Fumeiro ¿Cómo anda? Bienvenida Qué alta veo Qué ánimo de viernes que tienes Absolutamente ¿Qué hacés? Pero contagioso Ay, me alegro Hoy de noche voy a ir a ver a Chano ¿Quiere venir? Vamos, voy con amigas No sé ni lo que canta Chano Bueno, se aprende unos temas Tiene un par de horas Se aprende uno y cantamos el escribillo Y ya está, el re fan de Chano ¿De dónde es Chano? Era el que tocaba en Tambiónica No me diga que no conoce Sí, sí No, porque yo tengo otra invitación para hacer A ver, bueno, cuénteme Porque me encantó Michael Blanco y su salsa mayor ¿En dónde? Abril 28 de este año A las 22.30 En la Sala del Museo Que amo la Sala del Museo ¿Cómo hiciste algún recital? Ah, bueno, la conozco, sí ¿Viste qué lindo los recitales ahí? Sí, muy lindo Pasé divino Bueno, podemos ir Invitamos a Anita 28 de este año Abril 22.30 Sala del Museo ¿Esto no lo muestro porque está en blanco y negro feíto o lo muestro igual? Maxi, contentísimo contigo Gracias Maxi Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de fútbol No estaba ensayado esto Me tiró el pie así nomás Porque se viene la fecha del fin de semana Sí, pero empieza hoy Ya vamos a hablar más adelante de Defensor Sporting Su equipo que juega hoy de tarde Sí, enfrentando a Liverpool Pero antes vamos a hablar un poquito del partido de Peñarol Bueno Que va a ser mañana a las 18 horas ante Fénix Y tenemos a Kevin Dabson, al arquero brinegro Que habló en conferencia de prensa Así que lo escuchamos a ver qué dijo A ver Y es el trabajo de uno, ¿no? Tratar de responderle al equipo cuando lo necesite Y bueno La verdad estoy tranquilo con el trabajo que vengo haciendo Pero yo siempre digo que Que bueno, la confianza que me ha dado De la primera instancia que me tocó jugar El cuerpo técnico Y obviamente los compañeros Ha sido muy importante ¿Qué concepto tenés de Fénix? El próximo rival que van a enfrentar Y preguntarte si Más allá de la información que les brinda el cuerpo técnico Si vos sos lo personal Sos de estudiar un poco a los delanteros que vas a enfrentar Sí, bueno El cuerpo técnico Siempre nos está mostrando videos constantemente De lo que va a ser el equipo rival De los movimientos defensivos Y obviamente también ofensivos Y bueno Uno saca sus conclusiones De los delanteros que lo va a tocar enfrentar Y Fénix la verdad que es un equipo muy duro Donde se defiende muy bien Y bueno Contragolpea muy bien Y también creo que está teniendo jugadores Que están pasando por un gran momento Y bueno Va a ser un partido duro Donde nosotros Como estos partidos anteriores han sido Tenemos la obligación de ganarlo Para bueno Llegar al clásico Con chance de definir el torneo Ahí teníamos a Kevin Dabson El arquero de Peñarol Bueno Fénix Peñarol En el Estadio Centenario El sábado a las 18 horas Va a ser uno de los partidos televisados Correcto Y vamos a hablar ahora de Nacional Que va a jugar el domingo También a las 18 horas Como local ante Boston River Y tenemos la palabra del técnico Del cacique Medina A ver Así que lo escuchamos ¿En cuánto se puede parecer El equipo del clásico A este que vas a jugar El próximo fin de semana? El objetivo más importante Que tenemos de Boston River Muchas veces cuando Se acerca El clásico Hay muchos agentes distractores Que influyen En el estado de ánimo De todos Y ahora Únicamente Está en mi cabeza Y en la cabeza de los jugadores Es Boston River Apuntar a ese partido Con todas las baterías Con todas las ganas Con toda la actitud Y con todo el juego Para tratar de ganar ¿Crees que están dadas las condiciones Como para que se juegue? ¿En el estadio de Peñarol O acá? Nosotros A corto o mediano plazo Vamos a tener que Que todos los actores Que están involucrados En el fútbol Vamos a tener que Que poner nuestro granito de arena Para que eso suceda En todas las ligas Pasa que Que los equipos Juegan Los clásicos En su campo Después Hay que ver Y hacer una valoración Interna A ver si estamos preparados Para eso Para afrontar ya Ese momento Bueno No sé si estamos Maduros Como sociedad Para ya Tratar de Que los compromisos Se jueguen cada uno En su estadio Lo que sí que vamos a tener Que prepararnos Para eso Ahí teníamos la palabra De Alexander Medina Tocando un tema Que justamente Usted me estaba preguntando En la tanda ¿Por qué No se habilitan Los estadios De cada uno De los equipos grandes Para que sean locales Allí en el clásico? Creo Los propios actores Del fútbol Piensan que todavía La sociedad No está preparada Para eso Yo creo que tenemos Que esforzarnos Para hacerlo Y dar un ejemplo De altivez Y de compañerismo Como debe ser Y ahí además Va a ser bueno Porque hay un montón De gente Como te decía Que no puede entrar Al estadio del otro Hay un montón De gente de Peñarol Que no pueden entrar Que dice que es tan hincha Que ni siquiera quiere ir A ver el partido Que se resisten a entrar Al estadio del otro Lo mismo de Nacional Con respecto al estadio De Peñarol Jamás pasaría Ni por la puerta No quiero Bueno Está bueno Que se haga esto Porque así Toda esa gente Se da cuenta Que necesita Ayuda psiquiátrica Para abrir un poco la mente Necesitan ir al médico Necesitan ir al médico Un psicólogo Que los atienda Y háganse ver Háganse ver Eso que no entienden Que es un juego Un deporte Pero bueno Volviendo al tema Muy bueno su mensaje Y estoy de acuerdo Volviendo al tema Volviendo al tema Pará Pará Porque en la tarde No solo pasó eso No hablamos solamente De eso Le hablo a Nadia Jumeiro Hablamos de muchas cosas De un partido de fútbol De una Y no lo vio Lo que pasa es que no Le voy a explicar Me encanta Es justo El partido que usted me dice Yo estuve trabajando Uno en otro Entonces vi en el compacto Que pasamos el resumen Ah bueno Todos somos un buen complemento Me hablaba usted del partido De Atenas Torque De Atenas Torque Claro Yo decía que vi el resumen Nada más Pero me llena de emoción Que usted esté tan atento Que usted esté tan atento al fútbol Y que esté viendo a todos los equipos Incluso a los que no son Sus equipos Absolutamente Eso es dar un ejemplo De altivez Coraje e independencia Escuchá No pero además Porque viste que el Torque También tengo más cosas A ver Usted hoy me está sorprendiendo De una manera Yo vivo para sorprenderte Lo único que quiero Es sorprenderte Y enamorarte de mí Este No Porque el Torque Viste que A ver Para la gente El Torque fue comprado Por un O sea Está financiado O es parte de una cadena O un empresario Parece ser que también Tiene Este Directivas Distintas ¿No? Ha firmado recientemente Por ejemplo Un acuerdo de complementación En el cual el ángulo Le dará capacitación En ingresos a los futbolistas En el plantel principal A cambio de diferentes acciones De publicidad Para el instituto Muy buena esa iniciativa Fomentando el estudio Para los futbolistas Que es algo que pasa mucho Que muchos dejan de estudiar Exactamente Así que los clubes Está bueno que den el ejemplo Incentivando a que puedan Complementar las actividades Todos somos responsables De todo Así que muy bien esa noticia Lo que está pasando Pero a ver También se puede imitar Por otros equipos Hay equipos Que sea ejemplo También Mirá Otro espacio nuevo Que podemos tener Porque también Hay acciones De todos los equipos De fútbol Para con la sociedad Para con la juventud Para con los gurises Este En los diferentes barrios En las diferentes zonas Que uno Los únicos que se enteran Son los socios del club Bueno Vamos a empezar A difundirlo entonces ¿Te gusta? Me encanta Claro Anita dice que lo hagamos Vamos rápido Vamos a apurar un poco Escúcheme Hoy juega su equipo Sí Defensor Sporting Ante Liverpool 19-15 Partido televisado Empieza la fe El partido que Hace que comience La fecha Así que vamos a repasar Un poco las novedades De Defensor Sporting De su equipo Cuénteme El probable para hoy El probable para hoy Con Guillermo Reyes Decide Acevedo Decide Acevedo O por Castro Estas son las principales novedades ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Me encantaría decirle los precios Pero no sé si los voy a poder ver Pero tienen descuento Las entradas que salen a la venta hoy Son con 30% de descuento Así que pueden acercarse ¿2.20 puede ser? Ah, sí, puede ser Esas son las populares Amsterdam y Colombia 2.20 Precios populares Es importante destacarlo Y bueno, la gente se puede acercar A los locales de cobranza Y averiguar Para ya poder adquirir su entrada El lunes le contamos los precios Más detallados Yo tengo un problema Que de lejos no veo Exacto Yo ni de cerca Ni ustedes ni de cerca No, es la gente tampoco Pero bueno, el 7 de junio Me encanta con Uzbekistán El 7 de junio La selección uruguaya Va a tener su partido despedida En el Estadio Centenario Enfrentando a Uzbekistán Y los precios de las entradas Decimos de nuevo Ahora son con 30% de descuento Claro Y después Va a seguir la venta Pero ya sin el descuento Así que los que quieran ir Y comprar baratas las entradas Hay que comprarla ahora Y asegurárselo Se compra en las redes también, ¿no? Claro, sí Sí, ahí dice alta Está bien Escuchá Te escucho, Fidelis No, porque tengo muchos Muchos temas contigo Tenemos que hablar mucho Me preocupa el mundial del 30 ¿Te preocupa por qué? A ver, contame Me preocupa por el estadio Ahora me enteré hoy Me enteré hoy Que el estadio no es monumento ¿No es monumento? No, es monumento La torre de los homenajes Ah, claro, sí El resto lo podemos tirar abajo No pasa nada No, no lo queremos ¿Cómo no? Lo queremos remodelar Esperemos Pero queremos hacer algo más lindo Más moderno Más al día Sí, hay que mejorarlo El estadio centenario Sí, es una tribuna ¿Comida? Pero llegó el delivery Llegó el delivery ¿Cómo lo queremos? Vamos a comer todos juntos hoy No, pero Pero en serio Tenemos que ver eso Tenemos que decidir eso El estadio ¿Qué vamos a hacer? Y bueno Hay varios proyectos ya Que están recibiendo Para ver qué se hace Con el estadio centenario La idea Obviamente Yo dejo la torre Es remodelarlo Usted quiere hacerlo todo de nuevo Que no quede nada Pero es un monumento histórico Oh, bien Pero me lo dejan redondo Me lo dejan redondo Por favor No me hagan como De antera y arena No le gusta De antera y arena Me lo hicieron así Un rectángulo Es redondo El estadio ¿Cómo se llamaba? Bueno, pero cada Escúcheme Cada Cilindro ¿Por qué? Cada arquitecto presenta un diseño No tiene por qué ser redondo Que no se hagan los artistas Que no se hagan los artísticos Y después se le cae todo Que no se hagan los locos Que hagan algo No, acá se le lo capasione Tradicional quiere usted Redondo El estadio es redondo Porque además la forma El parque Como la pelota Está Hablando de redondo Vamos a una pausa Dice que redondiemos La gente no debe entender nada Lo que pasa es que es viernes, señora Es viernes, señor Es día de joda Es más Yo creo que es más día de joda El viernes que el sábado ¿Sí? O sea Yo llego media cansada el viernes Pero con esta energía Que me contagió usted Bueno Te amo Nadia Fumey Y los saludos a mamita Le mando ¿Cómo no? Nosotros nos vamos a una pequeña pausa Pero quédense tranquilos Porque el lunes vuelve No se hagan drama El lunes volvemos con Nadia Fumey Y los ya volvemos Hay más día a día para vos Esconderás El dolor El mostrador Cerca De cuando hay Cualquiera verá La emisión De mejor